¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te ha dado esa mujer? Todos los padres pueden estar en grito, querido amigo, querido amigo, yo no sé lo que me ha dado. ¿Qué pasa compañero? Se agacha, se va de lado, querido amigo, querido amigo, ese amor no puede ser. Hace cuatro o cinco días que no lo miro, que no lo miro, que no lo miro, sentadilla en su entidad. Si no lo miras de hoy, hoy lo mirarás mañana. Querido amigo, querido amigo, tu mar y el mar mejor morir. Hace cuatro o cinco días que no lo miro, que no lo miro, que no lo miro. O cinco días que no lo miro, que no lo miro, sentadilla en su entidad. Hace cuatro o cinco días que no lo miro, que no lo miro, que no lo miro, que no lo miro, que no lo miro. Hace cuatro o cinco días que no lo miro, 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 que no lo miro. Hace cuatro o cinco días que no lo miro, que no lo miro, que no lo miro.